Mew es un Pokémon que no requiere introducción alguna. Fue el primer Pokémon especial legendario que recibimos con los 151 Pokémon de la primera generación. Y sí, sé que hay clasificaciones nuevas con mítico y singulares, pero me da igual. Conocido sobre todo por la famosa camioneta a la derecha de la SS Anne, lo que menos gente conoce de este Pokémon es que originalmente no iba a salir en el juego, y Game Freak solo lo metieron en el último momento por si diera lugar a hacer algún evento promocional en el futuro. Es por esto que hay apenas mención de él en el juego, y también explica por qué aparece después de Mewtwo en la Pokédex, a pesar de que debería realmente ir en el puesto 151 ya que Mew vino antes porque Mewtwo es un clon de Mew. Este gatito altamente adorable está basado en un embrio, la forma más básica de un ser vivo durante sus primeros pasos de formación en la vida, y hace referencia a que posiblemente sea el origen de todos los Pokémon, una especie de Adán y Eva en un solo Pokémon. A pesar de ser adorable y no tener malicia propia, Mew es un Pokémon altamente poderoso y puede llegar a ser peligroso, hiriendo sin querer a otros Pokémon cuando solo intenta jugar amistosamente con ellos. Pero no termina ahí. Mew puede hacerse invisible cuando quiera, un poder realmente impresionante, sobre todo en un mundo con tantos peligros. Pero incluso si se le presentara algo realmente peligroso, Mew también conoce transformación, por lo que puede convertirse básicamente en lo que quiera. Sí, la teoría de Mew y de Ditto ya la hablaremos cuando haga Ditto, tranquilos. Visualmente, como he dicho antes, Mew es como un gatito, ya sabes, orejas, caramona y la cola. Pero lo que menos se conoce es que realmente tiene una micro capa de pelo rosado, por lo que recuerda un poco a esos gatos egipcios. Cosa que es mentira porque eso es una locura, eh. Mew proviene de Latam. Un saludo a mis colegas de Latam. Y oye que los Pokémon vienen de Perú. Pero en cuanto a gameplay, lo que más destaca de este Pokémon es su habilidad de aprender absolutamente todas las MT disponibles en el juego, debido a que comparte ADN con todos los Pokémon. Pero esto es algo que veremos en breve. Me encantaría meter el cacho de la primera película de Mew aquí, ya sabéis cuál, pero por desgracia el copyright no me deja, así que en vez de haceros sentir tristes por eso, os voy a dar mi mini mensaje de Navidad como hice el año pasado con Hirachi. Si no os interesa o ya lo habéis visto, dejaré la capitulación para que pueda saltar a la siguiente parte de la intro. Un año desde el vídeo de Hirachi. Madre mía. Es verdad lo que dicen, el tiempo pasa volando, pero no es así del todo. Sé que muchos os preocuparéis por el paso del tiempo, y si no os preocupáis ahora mismo, dale tiempo. Cuando esto ocurra, quiero que os detengáis y hagáis memoria a todo lo que habéis hecho en los últimos 365 días. Cada momento bueno, malo, triste o feliz, cada experiencia, cada aventura, cada emoción fuerte. Cuando empiezas a hacer memoria y sumas, verás que lo que a ti se te hace corto realmente fue bastante largo. Tengo que darle las gracias a mi padre por enseñarme ese pequeño truco, un año que estuve totalmente inutilizado por la ansiedad, cosa que, por desgracia, sufre muchísima gente al día a día. Ha sido un año increíble para mí. Han habido altos y bajos, pero sin lugar a duda hacer esto, entreteneros y leer vuestros comentarios me ha dado la vida. He hecho amigos tan buenos que hay veces en las que dudo si me los merezco, y he conocido a personas que realmente me han revolucionado la vida. Pero como dije el año pasado, las navidades no son buenas para todos. Hay gente a quienes esas fechas hace que se les caiga encima al mundo, se sienten solos o simplemente no quieren participar por diversos motivos. La vida es complicada, no hay atajos, no hay trucos, no hay pokémon. Pero lo que sí hay somos nosotros mismos. Si no paras, si no te rindes, si te esfuerzas y luchas, da igual las veces que caigas, llegará el momento en el que continuarás. Como dije el año pasado, si conoces a alguien que está pasando por un momento así en esas fiestas, mándale un mensaje, dale un abrazo, haz lo que sea para recordarle que es apreciado y querido. Porque tanto como tú te lo mereces, esa persona también se lo merece. Para todos vosotros, para los que me veis, me comentáis y los que estáis ahora mismo escuchando esto, muchísimas gracias de todo corazón. Sin vosotros, yo no sería más que otro humano triste y perdido en este mundo lleno de silencio y gritos. Feliz Navidad, amigos. Habiendo terminado mi mensajito, que espero que os haya gustado, ¿qué os parece si seguimos hablando de Mew? Vamos a llamarla Lulu para honrar a una entrenadora que tanto me ayudó en el pasado. Los que saben, saben. Este gatito pertenece a la categoría de Nueva Especie, antes conocido como simplemente N, y no es ninguna sorpresa de que se encuentre solito en esta categoría. Cuenta con la habilidad de Sincronía, la misma que tiene Gardevoir, que hace que si nos paralicen, quemen, etcétera, se lo devolvemos al rival, lo cual mola pero tampoco es nada de otro mundo. Y al ser de tipo psíquico, tenemos unas resistencias y debilidades bastante conocidas ya. Por arriba, bicho, fantasma y siniestro, y por abajo, lucha y psíquico, destacando únicamente a la gata. Por stats, Mew es igualito que Hirachi, 100 en todo, lo cual da para bastante juego, pero a la vez estar tan balanceado me va a dar para un dolor de cabeza exagerado, que ahora lo comentaremos cuando lleguemos a las MT. Por nivel, empezamos con Destructor, que… ¿no es lo mejor del mundo? Un ataque físico de tipo normal con 40 de potencia. Brock me está llamando para decirme que voy a perder. Al 10 tenemos transformación, que… bueno… ni fu ni fa… Megapuño es el doble de Destructor, pero con 85 de precisión, así que… a ver, no está mal, no está mal. Metrónomo es una locura y es la primera vez que lo vemos en estos retos, pero sinceramente no creo que lo veamos demasiado. Psíquico es básicamente giga chat en movimiento, y poder pasado no está nada mal. Resulta muy curioso que lo aprenda. Vale, toca lo gordo, por MT. Pues ¿qué quiere que te diga? Lo aprende todo. No os voy a leer todos uno a uno, porque lo más seguro es que cuando termine de escribir este guión, me sentaré a ver cuáles son los retos importantes durante la aventura y veré a ver cuáles son las MT que tenemos a nuestra disposición para esa parte de la historia. Sabiendo eso, puedo más o menos calcular cuáles puedo usar en cada momento, etc, 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 por lo que no tendría mucho sentido leerlos todos ahora. Va a ser bastante divertido, pero quiero intentar hacer una run lo más optimizado posible, porque también hay que recordar que aprende los movimientos por tutor, que hemos visto que avalancha… mmm… Por último, la naturaleza, lo más seguro es que le voy a poner a Fable, que le sube el ataque especial y le baja la defensa. A pesar de tener todos los stats igual, no cabe duda de que en esta generación los ataques especiales suelen tener más cobertura y utilidad comparado con los físicos, por lo menos por reglas generales la sensación que a mí me ha dado. Pero tampoco me quiero bajar el ataque físico por si acaso. A ver, lo aprende todo, en algún momento se le podrá dar utilidad. Y ya sabéis que la defensa física suele ser lo que menos me preocupa realmente. Y por última vez este año, si os ha gustado el vídeo, me alegro y punto. Si queréis dejar un comentario, like o suscribiros, más que bienvenidos. Gracias especiales, como siempre, a la señorita Dulce por crear a Mewmon, al caballero Rick por hacer esta intro tan maravillosa, a Edge, mi editor que me corta los vídeos y mete la música y tal, que es un colegaza en la vida real, a Karster, por ser un grandísimo amigo como siempre, a todos mis mods y los tretos y los helpers que tengo en Discord, que son todos bellísimas personas, y en general a todas las personas que habéis contactado conmigo, habéis dejado comentarios, habéis hablado conmigo de una manera u otra, a todos los amigos que he echado. Muchísimas gracias a todos. Así que, espérate, queda alguien muy importante. Tú, el oyente. Gracias a ti por ver. Venga, vamos a ver qué tal hace Mew, anda. Empezando, como siempre, por última vez este año, por el caballero Karster número 2. Y mientras que esta pelea se está haciendo de fondo, os voy a contar un poco dos cosas muy importantes. Número uno, al final de este vídeo voy a hacer un poco de retrospectiva de todos los Pokémon que he usado este año. Iremos cada uno de las categorías por categoría, por si quieres ver un poco más de mis pensamientos un pelín más despegados, digamos. Y ahora os lo contaré al siguiente. Llegando a Brock al nivel 10. Sí, uff. Ese es el problema de Mew, ¿eh? Destructor y transformación. Vais a ir viendo de fondo lo que voy haciendo, la estrategia que tengo en mente, pero vaya, que os voy a ir contando. Lo segundo, este es el último vídeo que voy a sacar este año, ¿vale? Y esto, si no me equivoco, saldrá el día 23 de diciembre, justo el día antes de Navidad. Lo que voy a hacer es, probablemente, voy a streamear desde el 25 hasta el 31 casi todas las noches, a las 9 horas españolas, y vamos a decidir en el primer directo que haga, que probablemente será el día 26 por noche, ¿qué vamos a hacer? Estoy pensando en un Nuzloc o en una Dex viviente, estoy pensando varias cosas, así que si te interesa eso y tienes el rato libre, pásate por el primer directo, sobre todo, porque ahí es donde básicamente voy a hacer una votación para que decidamos entre todos qué hacemos en el directo, simplemente por echar el rato. Así que acordaros de esos dos puntos muy importantes. Vale, ahora vamos a continuar con el vídeo, vamos a hablar un poquito de Mew en sí. A ver, Mew es un Pokémon muy bueno, las cosas no me lo puede quitar nadie, pero yo no termino de entender cómo funciona transformación, me raya muchísimo. Como veis, en el primer intento intenté tirar un poquito más de destructor hasta que vi que me estaban quitando demasiado y ya pasé a transformación. Pensando que podría aprovecharme mejor de transformación al principio, me puse transformación que recordar que solo te da los 5 pps de cada ataque que tiene el rival, que en este caso es placaje y rizo defensa, pero también te copia, es que aquí es donde está la paranoia, porque te copia las estadísticas del Pokémon, todo menos la vida. Entonces, yo no termino de comprender esto. Si yo estoy al 1 y el rival está al 100 y yo le hago transformación, yo tengo las estadísticas de ese Pokémon al 100 pero con la vida de mi Pokémon al 1, porque así es como yo lo tengo entendido. Y si es así, vale, me parece bien. Pero por esa lógica, da igual si yo estoy al 1 o al 100, si yo me transformo en enemigo, yo lo voy a hacer en la misma cantidad de daño, porque si yo estoy al 100 y se transforma en un Geoduda al 12, tengo las estadísticas de un Geoduda al 12. La cosa está, mira, al 15. Yo estaba pensando en subir hasta el nivel 20 para aprender el megapuño para ver si iba a variar el combate porque era imposible al 10. Y no sé por qué, derrotando a todos los generadores y luchando contra los Kakuna y Metapod y esto y lo otro, llegué al 15 y dije, voy a probarlo el 15. Y me di cuenta, sé que es un poco difícil verlo en cámara rápida, pero combate está quitando mucho más de lo que estaba quitando al nivel 10, lo cual para mí no tiene sentido. Porque, claro, lo único que puedo pensar es que combate tira del ataque del Pokémon original, o sea, de Mew en sí, antes de usar transformación. Pero es que eso ya no tiene sentido porque las estadísticas las tiene copiadas, de verdad que es una cosa que me rayó muchísimo. Y fue una pena, y lo vais a ver, lo vamos a hablar muy en profundidad al final del juego porque tener que farmear esos cinco niveles han significado muchísimo, pero muchísimo para mí. Y lo vamos a ver al final, vamos a ver en detalle al final. Os voy a decir una cosa para que os entre ganas de ver el resto del vídeo. Yo creo que no hay Pokémon que ha sufrido más en estos retos que Mew y ha luchado y se... bueno, ya lo veremos. Cae el caballero Brock en la hora 0.40, que no está mal, pero si llega a tener, por ejemplo, confusión de inicio como tiene Mewtwo, yo creo que hubiera hecho muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y vamos directamente contra Caster número 3 en Ciudad Carmin. Y aquí vais a ver que tengo unos cuantos ataques más. ¿Túmbar rocas? ¿Por qué? Porque es por dos a Pidgeotto haciéndole 100 de daño en total. Como he explicado durante la intro, me senté antes de hacer este vídeo y dije, vale, ¿qué MTs y qué tutores hay de ruta en ruta antes de cada líder de gimnasio? ¿Cuáles son los que puedo mayor aprovechar tirando de mi ataque especial y mi ataque stab, debilidades, etcétera, para maximizar el potencial de Mew? Reitero, y lo dije durante la intro y lo voy a decir otra vez, no me cabe ninguna duda de que muchos de vosotros me diréis, pues yo con tal hubiera hecho mejor este ataque, o con tal hubiera probado tal. Es totalmente comprensible, pero de verdad, cuando tienes un Pokémon que aprende absolutamente todo, yo creo que el concepto de perfecto va a variar por persona en persona, de verdad. Pero yo estoy muy contento con cómo salió este vídeo, creo que es uno de los vídeos que más me he currado hasta la fecha y como veis, a la primera ha caído Caster número 3, que suele ser complicado. Dando la vuelta para arriba, volví a Misty a nivel 25, no estoy entrenando de más, estoy haciendo solo los combates obligatorios, y veis que aquí tengo Ladrón. No me acordaba de que Staryu no era de tipo psíquico, es solo agua y luego Starmie que pilla el tipo psíquico, pero como veis, tampoco ha variado muchísimo, no hay que dejar de olvidar que Mew sigue siendo un legendario. Ladrón le quita la mitad, Hidropulso mientras que no me confunda, me quita poco, me confunde que es lo peor, estoy confuso, atraveso y Ladrón debería terminarlo y lo derrota. Oye, yo por mí, encantado. Otra MT, Hidropulso, añadido a la saca, y otro líder de gimnasio mío, Misty ha caído en la hora 1 y 22. Que bueno, bueno, bueno. Caster número 4 en la SSN, que también este hombre suele ser bastante problemático, pero vais a ver aquí que tumba rocas, fíjate, ya con el daño un pelín más subido que tenemos, ahora sí lo elimina del todo. Sigo sin tener nada que le hace contra a Wartotle, y por eso elegí a Bulbasaur, por cierto, porque con Charizard sabemos que tenemos Avalancha, que sería one-shoteado completamente, con Venasaur sabemos que Psíquico sería completamente one-shoteado, pero contra Bulbasaur, vale, lo aprende Rayo, y Giga Drenado, y esto y lo otro, pero no es nada que me venga de manera más sencilla. Entonces, yo llegué a la conclusión de que Squirtle iba a ser el más difícil de los tres de elegir para derrotar. Habiendo derrotado a Caster, con relativa facilidad, pasamos directamente, tengo puesto mis apuntes a Eriko, vale, al Teniente Such con la valla Zerreza, tenemos a Excavar, que se pilla a la salida de Ciudad Carmín del soldado, del soldado, del Grunt, ¿cómo se llama en español? Yo qué sé, del Notas del Rocket, que está, el que se ha cargado a la casa. Excavar se ha cargado a Vultor al principio de una, Pikachu falla, obviamente, también cae, no creo que, uuuh, decía estática, vale, vale, problema, ya no hemos consumido la valla. No creo, no creo que Raichu aguante a revés, o sea, creo que aguantará un Excavar. Pues nada, derrotado, Teniente Such, otra necesidad estática, hermano, que creo que es un 30%, así. Ya empezamos a ver un pelín de la mala suerte que tiene Lulu, pero vaya, otro líder a la saca, este hombre ha sido en la hora 1 y 38. En Ciudad Pueblo Lavanda llegamos a Cárster número 5. De nuevo, ahí tenemos Avalancha, que Avalancha ya la sabéis desde que lo descubrí con Paco, con el Pinsir. Buah, Avalancha. War Totals sigo sin tener nada que le haga frente directo, digamos, pero Megapuño por ahora me está sirviendo relativamente bien. Puede fallar, sí, es verdad, pero por regla general no lo suelo hacer. Graulith, tenemos Avalancha. O Excavar, sí que Avalancha tiene el problema de fallar, pero por regla general tampoco pasa nada por jugársela, es un combate único. Contra Execute, Ladrón, y para mi sorpresa, ah no, lo derrota, creo que lo aguantaba. ¿En qué estoy pensando yo? Bueno, da igual. Y Cadabra, más de lo mismo, Ladrón. Es 40 por los 80, sí, creo que es lo mejor que le podría haber hecho de lo que tenía, especialmente con el ataque de especial subido. Facilísimo, facilísimo. ¿Qué queréis que os diga? Es que es un legendario. Anda, que comparado con los vídeos normales, eh. Llegamos a dónde está este hombre. Giovanni número 1, y habéis visto que he quitado Excavar por Demolición, porque básicamente Avalancha va a rellenar el hueco de Excavar, porque Avalancha lo tengo para los voladores principalmente, pero también Excavar era más que nada para los eléctricos y los tipo fuego, pero eléctricos es que, piénsalo, es que no hay más en todo el juego. Es que creo que no hay ni un tipo eléctrico más en todo el juego, entonces digo, ¿para qué quiero tierra? Para eso me pongo Demolición, que me sirve para los Pokémon normales como Kangashkan, me sirve para Raihorn, etcétera, etcétera, hasta que tenga ataques de agua, que podría haberle puesto Hidropulso, pero me viene, es simplemente por cubrir tipologías, ¿sabes lo que te digo? Aún así, el combate me ha salido redondo, por ahora, increíble lo que está haciendo. Caster número 6 en la Sylph, al nivel 40, sabemos que este suele ser bastante complicado, voy con la valla Cidra y vamos a ver cómo se desarrolla este combate, por ahora van todos a la primera, Avalancha contra Pidgeot, lo mejor que tenemos y lo aguanta, ataque Ale, me imagino, si lo tanqueamos sin problema, Ale, ataque Ala, ahí cae Pidgeot, lo cual está Perifesto, vale, ¿qué más salirá? Ya tiene un Blastoise al 40, mismo nivel que yo, pero yo tengo Psíquico, que lo aprenda el 40, utiliza Protección, Protección me da bastante igual, Psíquico, me imagino que la mitad, uuuh, menos de la mitad y tiene mordisco, me imagino que habrá que hacerle un ladrón o Demolición para quitarle, dejarle, sí, para dejarle en mitad, ahí está, uuuh, es muy poco, eh, vale, la Cidra sí nos va a dejar con 65, pero yo no sé si Psíquico le va a dejar un toque, vale, utiliza Protección, eso es lo de menos, eso no pasa nada, vale, Psíquico, otra Protección, falla, prefiero que haga eso sinceramente, y le deja un toque, vale, sí, Demolición, Demolición, mira, claro, Demolición no atraviesa Protección, es que he pesado, eh, con la Protección, macho, vete a tu casa ya, hombre, fuera Blastoise, no hay Blastoise, Número 41, Perita, Lulú, la verdad es que, uuuh, el Mew, o sea, el Mew no veas, no veas el Mew, Graulith, Avalancha, no me preocupa demasiado, debería ser un One Hit, ah, pues no, lo ha aguantado, pero vaya, que ha fallado, que es igual de malo, le hago Demolición, porque lo más seguro es que lo va a derrotar y es 100%, Avalancha puede fallar simplemente por maximizar de estos, Ladrón contra Execute, y creo que me estoy confundiendo de combate exactamente el que pensaba antes, menos mal que ha fallado con Paralizador, pero aquí Ladrón sí lo termina, solo queda un Pokémon que es Alakazam, debería caer, me imagino que un Ladrón lo va a aguantar por la defensa especial, uf, vale, paz mental, me imagino que aquí una Avalancha, ¿no? Claro, lo máximo daño físico, porque tiene poco daño físico, un toque, recuperación, no, creo que sé que combate es... Recuperación, para los que no lo sepan, a día de hoy tiene 5 PP, ¿por qué? Precisamente para evitar esto, porque en esta generación, si no me equivoco, PP, o sea, recuperación, perdona, tiene 20 o 40, tiene una cantidad ridícula, ridícula de PP y ocurre esto. Exagerado, bueno, me da un momento para respirar, vamos a ver agüita, ya que vamos a aprovechar que esto va para largo, créeme, de hecho es el combate más largo de toda la partida. Agüita. Pero sí, no, este vídeo va a ser un poco atracado, porque Mew es que sigue un Pokémon muy bueno, es que sigue un Pokémon muy bueno, las cosas como son, entonces me vais a ver saltando de combate en combate, menos mal que estoy siguiendo los apuntes relativamente bien por ahora. Premonición, recordar que yo no lo sabía, por cierto, muchísimas gracias a los que me dijisteis durante el vídeo de Spoink, Premonición efectivamente no tiene ni tipología realmente, ni stab, hace daño neutro al final, por lo que sí, lo podría haber utilizado contra el Puchina con Spoink, son cosas que se aprenden, si tuviera que saber método de Pokémon de golpe, no haría falta ni hacer vídeos, o lo podría decir turno por turno, pero bueno, es la parte de la gracia, ir aprendiendo. Me he quedado sin Avalancha, así que estoy pasando a hacerle Psíquico, que es lo único otro que le puedo hacer, mientras tanto me está haciendo Premonición, creo que ya hay uno ahí en esa Premonición, no sé si lo aguantaré, y me derrota, tío, con lo cerca que estuve. Digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Voy a subir unos cuantos niveles y más. Tengo por ahí a Erika, aquí, en mis apuntes, el comentario de este combate, que por cierto voy con la valla, no, eso es mentira, la valla cereza arriba, voy con la valla Melok, eso se me ha colado, pero ya no lo voy a cambiar. Por si me paralizan, ah, no, 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 voy con la valla cereza, perdona, 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 voy con la valla cereza, sí, sí, por si me paralizan. En mis apuntes, esto se llama, o sea, en mis apuntes pone, se llama machacar la A, y ahí lo tenéis, en la hora 2 y 53, y bueno, ya que estoy a la del carril bici, voy a bajar corriendo a pegarme con Koga, tipo veneno, somos el tipo Psíquico, Stab, alto ataque especial, vosotros qué creéis que va a pasar en esta partida. Solo voy a hacer lo siguiente, en mis apuntes, también se llama, se llama machacar la A, porque es que, yo no sé si hubo suerte contra ese Moog, no sé si lo hubiera aguantado, creo que no, creo, y de verdad puedo estar equivocado aquí, eh, no pretendo actuar como si supiera todo el Pokémon, pero creo que los Moog tienen bastante defensa física, creo que sobre todo, y el Wissing más de lo mismo, y nada, pues el equipo entero a la primera, lo cual, genial. Me puse la valla Melok por si había algún veneno por ahí que podía retarme o cualquier cosa, y digo, bueno, ya está. Por cierto, Koga ha sido a la hora 3 y 1, vuelvo a Karste número 6 en la Sylph, al 44, 4 nivelitos más, a ver cómo varía ahora el combate, sigo con la valla Cidra en la mochila, y veis que tengo ahí Bola Sombra, no lo pillé antes porque me hacía falta pasta, tío, es un problema muy grande. Por cierto, para los que me decís que se puede conseguir pepitas infinitas en el puente Pepita, ese que está al norte de Cidad Celeste, no funciona ese bug en esta versión. Yo estoy jugando en la versión europea de Pokémon para el público español, y las versiones europeas parchearon ese bug, es solamente las versiones americanas en las que se puede aprovechar ese bug, que básicamente para los que no lo sepan es al final del puente pepita, hay un rocket vestido de niño que te da una pepita y te reta un combate. Entonces el bug está en que si pierdes el combate y vuelves a hablarle, te habla como desde el principio, te dice, ah, gracias, o sea, enhorabuena por llegar hasta aquí, te da otra pepita. Entonces, perdiendo a propósito, puedes farmear pepitas y sacar mucha pasta rápidamente. En estas versiones, en las versiones europeas, cuando pierdes contra él y vuelves, simplemente no te habla, no te reta, y si le hablas, te dice la misma frase como si hubiera ganado, y punto. Se dieron cuenta y lo parchearon, lo cual es una pena porque no puedo farmear dinero y la MT de bola sombra son 4.500 fichas, que eso son mucha, mucha pasta y cuesta tenerlo. En fin, hay Karsten número 6, no me costó nada y Giovanni número 2, bueno, no me costó nada, a ver, hubo que subir unos cuantos nivelitos, pero dentro de lo que es la dificultad que solemos ver en estos vídeos, no fue ningún reto en absoluto, básicamente. Y contra Giovanni tenemos contra todo. Nidoqueen, sorprendentemente, aguantando Psíquico, sorprendentemente. Y aquí quiero que recordéis esto, ¿vale? Acordaros de que Nidoqueen ha aguantado un Psíquico. Y os voy a hablar de otro pequeño detalle que tiene estos juegos, que no sé si lo sabréis, yo sé que hay muchos que sí lo sabrán, pero para los que no lo sepan, cada vez que consigues una medalla en este juego, te aumenta, creo recordar que era en 1, o sea, en 25% ciertas estadísticas que tienes de tu Pokémon. Por ejemplo, en esta generación, en el Rojo Fuego, al derrotar a Sabrina, tú es tus, creo que, no sé si las estadísticas o tus ataques, pero básicamente vas a hacer un 25% extra de daño con tus ataques especiales, o sea, Psíquico va a quitar un 25% de daño extra. Y es una cosa que están todas las generaciones desde el principio, ¿eh? Y es una cosa que relativamente poca gente conoce. Y es una manera muy pasiva, perdonad, es una manera pasiva de hacer de que el jugador se sienta que está progresando con mucha velocidad. Es un concepto muy curioso, me gusta mucho. Contra Sabrina, aquí lo tenéis, tenemos contra todo su equipo, Bola Sombra para Cadabra, Mr. Mine y Alakazam y Alakazam. Y contra Venonoz, Psíquico, que ahora sí me acuerdo de la tipología, Bicho Veneno, ¿no? Pero eso que no es, como veis, no hay ningún problema en absolutísimo. Y la señorita Sabrina cae la hora 3 y 19. Por lo que bajamos a la isla Canela, a la mansión Pokémon me la sé hacer en como 5 minutos, me la sé entera de memoria. Llegando a Blaine me sé todas las preguntas de respuesta, de hecho todas son, ¿todas son la respuesta? Todas es, no menos 2, que son que sí. O es al revés. Yo lo único que me acuerdo es que la última puerta es en plan, la MT tal contiene la MT tumba piedras, y me hace mucha gracia porque sin querer alguna vez yo en el canal, aquí en el canal he dicho tumba piedras en vez de tumba rocas, porque claro, estoy pensando en la tontería esa. Y como veis he optado por enseñarle a Mewsurf, porque hay muchos Pokémon que tienen debilidad surf, surf es un pedazo de ataque, 95 potencia de agua, se beneficia de nuestro ataque especialista, elevado, como legendario y por la naturaleza, así que ¿por qué no se lo iba a enseñar, la verdad? Ha caído Blaine a la primera, el ahora, ¿dónde están mis apuntes? 3 y 29, pasamos contra G o Dani, Blaine ha caído 10 minutos después de Sabrina, 10 minutos tardé en llegar desde Sabrina, hacer la mansión Pokémon y recorrer su gimnasio, o sea que no estoy fardando, fardando, pero no veas, como ves el juego ya. Duke Trio, hay Duke Trio y Raijon, y el otro Raijon van a caer sin problema. Mira, aquí es lo que me refiero. Solo le sacamos cinco niveles, que tampoco es tanto, y aquí sí que sí lo derrota. Le sacamos más o menos lo mismo en la pelea del Surf, pero no lo derrotábamos. Y yo creo que es el poder derrotarle ahora ha sido gracias a la medalla de Sabrina. Estoy casi seguro, es una cosa que tengo ahí en mente. Nivel 50. No le enseñé el poder pasado, porque técnicamente avalancha es mejor. Es verdad que potencialmente poder pasado podría ser mejor, pero yo opté por no enseñárselo. Kai Giovanni, el último líder de gimnasio de la región de Canto en la hora... ¿Dónde está eso? 3 y 36. Siete minutos después de Blaine, lo cual muy guay. Recordad que en su gimnasio hay dos peleas obligatorias. Y nos enfrentamos contra Karsten número 7 a nivel 50, que lo hemos visto hace... ¡Uh! Hace nada. Hace 18 minutos vimos la primera pelea. 19 minutos. Ahí habéis visto que Pijota ha caído sin problema. Aquí Psíquico es lo mejor que le podemos hacer a Blastoise. No le quita la mitad, pero hace Danza Lluvia. Danza Lluvia. ¡Uh! Acordaros de esto, eh. Acordaros de Danza Lluvia, porque viene muy bien. Porque potencia el 50% de ataques tipo agua. Y sabéis que tenemos un ataque tipo agua. Encima, no lo vamos a hacer contra Blastoise, porque no tendría sentido, porque lo resiste. Nerfearte a ti mismo. Pero para el futuro... Bueno, a Raijorn le va a destruir la existencia. Vaya, de eso no tengo ninguna duda. ¡Pum! A toma por saco. No hay Raijorn. Vale. RS del equipo. Vamos a ver uno por uno. Arcanine. Arcanine... Bueno, Graulitz en este caso. Por ahora no es problema. Le hago Surf y a toma por saco. Arcanine tiene velocidad extrema, eh. Eso puede ser un problema. Para el futuro. Para el último, aquí. Para el último. ¡Uh! Puede ser un problema. Execute. Por el general, Bola Sombra debería ser suficiente, pero... Execute. No lo he visto todavía. No me sé sus estadísticas, pero tendrá buena defensa, porque ha aguantado sorprendentemente bien ese golpe. Alakazam, por otra parte. Alakazam, no sé por qué le digo. Alakazam, por otra parte, es especial, por lo que tiene poca defensa física. Y Bola Sombra, recordad que esta generación es fantasma. Todos los ataques tipo fantasma son físicos, pero lo ha aguantado. Lo cual... pinta que el campeón va a ser difícil. En fin, sin más problemas, llego a la Liga de Canto y aquí empieza... Esta tía le va a pillar un odio increíble. Escúchame. No os vais a creer lo que está a punto de pasar, ¿vale? Vamos a ver la estrategia que pensé para Dewon con la valla a Tania. Avalancha, tipo hielo. Avalancha significa... Vale, la mitad. Retrocedió. Guay. Creo que no ha sido la trinidad mitad. Casi siempre cuando es justo la mitad significa que va a caer en rango. Así que... Se ha retrocedido. No pasa nada. Más avalanchas porque se ha curado. Más de lo mismo. Le tengo que mecer algo. Así que venga. Le voy a hacer un psíquico a ver cuánto le quito. Y psíquico le está quitando un pelín menos que lo que le está quitando avalancha. ¿Qué tiene sentido? 95 entre 2 sumado o avalancha por 2 que creo que avalancha era el 75 por 250 por ahí. Están ahí. Avalancha contra Lapras pero como estoy viendo es que simplemente no es suficiente. Bueno, no pasa nada. Me confunde. Ese es el primer intento contra la liga. Y el primer intento a mí me gusta ir siempre midiéndome un poquito. ¿Sabes lo que te digo? Los ojos de halcón os habréis dado cuenta de algo muy importante. Hasta ahora no he usado paz mental. ¿Por qué? Porque quería ver hasta dónde podía llegar sin tener que abusar paz mental. Porque con paz mental todos sabemos que el juego básicamente se va a hacer facilísimo. Y aquí fue el momento de que dije ¿sabes lo que te digo? Paz mental. Segundo intento voy con la vallaca por si me vuelve a confundir y ahí lo tenéis. Paz mental. Vale, vamos a ver nivel 1 de paz mental a ver cómo cambia esto a la cosa. Velo sagrado. No hay ningún problema. Segundo, me estoy reposicionando. Segundo paz mental. Perfecto. Granizo. Me quita tan poco que no me asusta demasiado granizo. Creo que Mew tiene buena defensa. Podemos tanquear unos cuantos ataques. Tercer paz mental. Perfecto. Ahí va el surf. Vale, aquí te está quitando el ridículo porque recordad que paz mental también me está subiendo la defensa especial aparte del ataque especial. Cuarto paz mental. Todo bien. Otro surf. Me he de quitar incluso menos. Me he quitado como 27 por ahí. Me he quitado. Otro paz mental. El quinto. Y creo que aquí es donde dije venga, yo creo que con 5 va más o menos bien. Y me hace un crítico. Y digo, vale. Pokémon es asqueroso. No pasa nada. Me puede hacer un crítico. Vamos a hacer el psíquico a ver hasta dónde llego por lo menos porque granizo tiene que estar a punto de terminar. Perfecto. Vale. Ha caído este. El de Hugon. Lapras. ¿Será suficiente 5 paz mentales consigo derrotar a Lapras? Efectivamente. Es suficiente. Vale. Si Lapras ha caído sé que Cloyster va a caer. ¿Quién queda? Slowbro. Psíquico. Por lo que ya no sirve hacer psíquico. Bolas sombras físico no se beneficia de paz mental. Y Jinx. Más de lo mismo. No lo voy a hacer. Bueno, voy a hacer. Le sigo a Slowbro a ver cuánto le quita. Vale. Y me derrota. ¿Cuál es el problema? Sin crítico. Vale. Sin crítico podría haberlo derrotado. Vamos a verlo otra vez. Primer paz mental. Este como veis el combate es un poco más rápido porque este combate es largo de narices. Segundo paz mental. Vale. Perfecto. Rayo y hielo. No me congela. Todo bien. Venga, va. Tercer paz mental. Todo perfecto. Todo bien. Todo sigue. Genial. Cuarto paz mental. Peritense. Peritense. Me sigue totalmente igual. Quinto paz mental. Vale. Ya sabemos que podemos atacar. Me hace Tresurf. Otro crítico. Y me digo en plan ¿En serio? ¿Me vas a hacer otro crítico en el mismo momento? Y bueno. Ya está. Voy a tirar con psíquico porque a lo mejor tengo crítico y hago yo. O sea, no sé ni hablar. Es que de verdad no podéis ni empezar a imaginaros lo cabreado que me puso estas peleas y escúchame que no hemos terminado. Que no hemos terminado. Quiero que si no estás atento al vídeo ahora mismo estaros atento ahora porque esto es de lo que más cabreado me ha hecho de todo el año prácticamente. Sigo contra Cloyster. Venga, va. Perfecto. No pasa nada. Slowbro. Vamos a ver si le hago yo un crítico. Le hago psíquico. Un crítico. ¿Qué lo hubiera dicho? Crítico por crítico. Vale. Llegamos a Jinx. Vamos a ver qué le hacemos a Jinx. Le tendré que haber hecho surf. Y me equivoqué de botón en el día psíquico. Surf lo hubiera derrotado. Me hace puño hielo. Derrotado. Digo, vale, venga, va. Venga, va. Soy tonto, venga. Tercer intento. Vamos a ver qué tal va en el tercer intento. Más de lo mismo. Paz mental. Nivel 1. Todo bien. Me hace surf. No es el mejor momento porque me ha quitado bastante. No pasa nada. Segundo paz mental. No hay ningún problema. Velo sagrado. Turno básicamente perdido. Genial. Tercer paz mental. Cada vez sus ataques me dan menos miedo. Surf. Me va a quitar como 20 y pico. No hay ningún problema. Cuarto paz mental. Seguimos, seguimos. Sabemos que necesitamos sobre 5 o incluso 6 para a lo mejor derrotar a Slowbrow de una. Ahí va el quinto. No me ha congelado. Perfecto. Rayo hielo. Vamos a ver qué me hace. Perfecto. Y digo, bueno, voy a jugármela con 6 paz mentales ya que a lo mejor derroto a Slowbrow de una. Surf. Otro crítico. Otro crítico en el último. Es que estoy en el menú porque estoy en plan hermano, hermano, ¿en serio? ¿En serio? Es que... Venga, va. Psíquico otra Dewkon. No hay ningún problema. Tenemos los 6. A lo mejor derrotamos a todo el equipo de una porque Slowbrow a lo mejor con 6 psíquicos sí cae porque antes estamos haciéndolo... O sea, perdona, con 6 paz mentales a lo mejor sí cae porque antes estábamos yendo con 5 paz mentales. Cloyster más de lo mismo. A veces le da por protegerse, a veces no. Da igual, le ganamos en velocidad, no es problema. Vale, momento de la verdad. Vamos a ver Slowbrow. Le hago psíquico y se queda con un toque. ¿Y qué me hace? Surf. Y me derrota. Y digo, vale, lo único que tengo que hacer es conseguir pases de Dewkon y que me haga un crítico. Cuarto intento. O quinto o cuarto, yo no sé lo que lo llevo ya. Otro intento más. Venga, va. Primer paz mental. Rayo hielo. Paz mental. Segundo paz mental. Bien, todo guay, todo guay. Otro surf. Venga, genial. Lo tanqueamos. Tercer paz mental. Perfecto. A ver qué pasa con el siguiente. Granizo. Vale, me va a quitar una dieciséisava parte de la vida cada turno. No hay ningún problema. Vale, perfecto. Cuarto paz mental. Todo bien, todos felices, todos amigos. Velo sagrado, turno perdido básicamente. Quinto paz mental va a venir ahora. Exactamente. Ahí está. Sabemos que tenemos que hacer seis aproximadamente. Bueno, no. Realmente da igual ya. Es que, claro, es que no es suficiente. Y digo, bueno, si llego con un poquito más de vida no pasa nada. Ahí está la valla cidra que me lo he puesto en este para, por si las moscas, y digo, vale, voy con cinco. No hay ningún problema. Psíquico de Eugon cae. Perfecto. Vale, siguiente. Lapras. Granizo. Me da totalmente igual. Por cierto, por ser de tipo de hielo, ¿por qué no te afecta el granizo? O sea, tú se has hecho de hielo, te da un pedrolo de hielo en la cabeza. No, a mí no me afecta, yo soy de tipo de hielo. Quienes son un poco gracia eso. Cloister, más de lo mismo. Otro psíquico en la boca y va a caer, me imagino, sí, exactamente, ha caído. No hay problema. Vale, bien. Bien. Slowbro. Vamos a ver qué pasa aquí. Psíquico, tenemos toda la vida. No nos he hecho críticos esta vez. No pasa nada, si se queda un toque de vida. Amnesia. Vale. ¿Está en rango de curarse? Sí. Digo, vale, pues voy a utilizar bola sombra para ver cuánto varía el daño. Simplemente por tener una idea. Le quitan menos de la mitad de la vida, pero le baja la defensa especial. O sea, está más uno de defensa especial. Y digo, vale, como antes le he quitado casi toda la vida, a lo mejor ahora consigue derrotarlo. Le deja con uno de vida y me hace surf. No pasa nada. Puedo seguir. Voy a seguir haciéndole psíquico. Porque recordad que psíquico también puede bajar la defensa especial. Bien. Otro psíquico y todos felices. Vale. Llegamos a Jinx. A Jinx lo único que hacer es hacerle un surf. Es lo único que hacer. Con cinco, cinco paz mentales. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Qué hace? Me duerme de inmediato. La vida es feliz. Vale. ¿Se despertará el primer turno? Obviamente no. Puño y hielo. ¿Cuánto me van a quitar? Poco. ¿Se despertará el siguiente turno? No. Puño y hielo. Poco. No me puede congelar. Mientras que no sea crítico, como lleva siendo hasta ahora, no hay problema. Tercer turno dormido. ¿Se despierta? Crítico. Digo, tío. O sea. O sea. Tres turnos dormidos. Y me hace otro crítico. Que van cuatro combates seguidos en que me está haciendo crítico. Y dije, ¿sabes lo que te digo? Voy a subir unos niveles para ver si con seis paz mentales hasta nivel 55 empatando con Mewtwo a ver si con seis paz mentales aquí me equivoqué de botón. Vale, me equivoqué de botón en el principio. O sea, seguro que da igual. A ver si con seis paz mentales a 55 es lo que cae de una. No puede usar amnesia y llego a la pesada esta de Jinx y le hago un surf y me la cargo de una. A ver si podemos hacer eso. Vale. Pues ahí va el primer paz mental en el primer turno. Aquí va el segundo y ese es el segundo. Sí, me equivoqué al principio con Bola Sombra. De verdad, yo estaba pegando un puñetazo a la mesa. He llegado a este momento porque de verdad estaba... Estaba... Tercer paz mental. Todo bien. Venga, paz mental. Vamos a aplicar nuestra paz mental. Velo sagrado. Turno perdido. Bien, bien. Vale. Venga, vamos a seguir con el combate. Vaya Cidra. Un poquito más de vida porque ya me tienen ya asustadísimo con los críticos, los asquerosos que van cinco combates seguidos o cinco o cuatro combates seguidos con los críticos. Vale. Ahí va el quinto. Yo qué sé. El quinto, el sexto, el decimo, noveno. Yo no sé cuántos paz mental. Creo que será el quinto. Otro paz mental. Perfecto. Voy a dar por hecho que ese es el sexto. Si no, hago más. Surf porque sé que me hace falta seis. No, por otra cosa. Y me hace otro crítico. Cinco combates seguidos con críticos. ¿Y qué es lo que pasa? Hay granizo. Me va a derrotar el granizo en el siguiente turno. Cinco combates seguidos con críticos. Cinco. No uno, no dos, no tres, no cuatro. Cinco combates seguidos con críticos. Cuando es que Mew puede pasar de este combate pero no puede por los críticos. ¿Sabes lo que te digo? Esto es por eso estoy repitiéndolo más de una vez porque digo vamos a ver es que es la primera vez que estoy tirando de suerte negativa. ¿Sabes lo que te digo? Es que digo es que hasta qué punto hasta qué punto el enemigo está buscando la suerte en vez de yo. En fin. Ahí va el primer paz mental. Aquí estamos en segundo intento a nivel 55. Todo bien. Paz mental, segundo paz mental. Genial. Ven lo sagrado. Vamos a ver si tenemos por fin un combate en el que no hay críticos. Tercer paz mental. Bien, 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 bien. Surf. Vale, no debería quitar de media... Otro crítico. Otro crítico. Otro crítico. Seis críticos seguidos. En seis combates seis críticos. ¿Pero queréis ver lo más gracioso? Siete críticos en seis combates. Siete. Yo estaba... Mira, no... Yo no estoy exagerando las... Ahora mismo yo estoy cabreado. Pero en ese momento yo estaba por... Por... Buah, por tirar lo de la ventana. Bueno, venga, va. No hay que darse por vencido. Vamos a seguir intentando. Ahí va el primer paz mental. El tercer intento a nivel 55. Ese era el segundo. Todo bien. No me ha congelado por ahora que yo no sé cómo no me congeló con todos los rayos... Rayo hielo que me metió por la oreja. Ahí hemos usado el tercero, me imagino, en ese turno. Aquí va el cuarto paz mental. Todo bien. Todo bien. Aguantando. Rayo hielo. No me congeles, por favor. Bien. No me ha congelado. Esto tiene que ser o el cinco o el seis. No sé. Es que, de verdad, me tiene... Estoy nervioso ahora mismo. Buah, imagínate cómo estaba en el momento. Que yo iba a matar algo. Iba a explotar. Iba a explotar, de verdad. Otro paz mental. Me imagino que ese es el sexto. Vale. De lo sagrado, turno perdido. Si ese era el sexto, no hay crítico de The Wound. Que le estoy pillando un asco a Loreley últimamente que no es normal. De verdad lo digo, eh. De verdad lo digo. Qué asco de tía. Vale. Lapras, no hay granizo, todo bien. Sabemos que pasamos de Lapras. Sabemos que pasamos de Cloyster. La pregunta queda si pasamos de Slowbro. Vale. Cloyster. Vale. Perfecto. Slowbro. Seis paz mentales. Seguido Stabar, 55. ¿Es suficiente para derrotarlo? Es suficiente. Y si no soy un tonto, ahora le doy un surf a Jinx, que le es neutral. Creo que es neutral. Y debería derrotarla. Es neutral. Y la derrota. Y por fin. Por fin. Pasamos. De Loreley. Toca Bruno. Tercer intento. Aliver 55. La vida es un lugar mucho mejor. Surf contra Onix debería. Y efectivamente lo elimina de una. Tenemos contra para todo su equipo. Psíquico contra Himon-chan. También eliminado. Himon-li va a ser más de lo mismo. Y Machan va a ser más de lo mismo. Y Onix tenemos surf. Contra el resto de la liga tenemos unos movimientos bastante bien pensados. Y vais a ir viendo cómo voy variando ataques cada vez más y más. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Ahí está. Onix cae con el surf. Yo sigo atacado de los nervios por lo del Loreley. Y de verdad dije uff. 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 Los críticos. Uff. Vale. Machan va a aguantar. Me ha hecho cara susto. Me baja la velocidad en dos. No me preocupa demasiado. Creo que se va a sacar del rango de curación. Me hace taco cruzado. Es poco eficaz. Tiene mucha defensa. Haciendo defensa está muy bien. No me preocupaba en ningún momento la verdad. Y cae Bruno a la primera. Bruno más que garantizado. técnicamente el Loreley también garantizada pero no lo puedo asegurar ya. Psíquico. Todos los Pokémon de Agatha son de tipo veneno por lo que psíquico debería barrer el suelo. De hecho fíjate que no estoy ni haciendo paz mental de lo casi sobrado que voy. A ver si fuera un Pokémon normal de tipo psíquico estilo si viniera con Cadabra por poner un ejemplo pues sí probablemente me montaría pues un par de paz mentales al principio o contra el segundo Pokémon o lo que sea. pero con Mew que tiene 110 de ataque especial 100 más la naturaleza el 110% no me preocupa demasiado. Y nada va riendo al equipo entero. Ese es el único Vengar que habiendo derrotado a esa en 58 sí que el resto del equipo va a caer en la primera. Y efectivamente Agatha ultra garantizada. O sea Bruno y Agatha ningún problema. Técnicamente Loreley nunca debería superarme si no me hace crítico. Así que yo voy a dar por hecho los primeros tres son ya garantizados. El Caballero Lance aquí es donde varía un poco la estrategia. Me baja el ataque debería darme más igual y aquí veis que voy a montarme los dos paz mentales. A ver qué me hace Guiarrados porque no me acuerdo de este combate. Vale, mordisco. Atacaba antes que él así que no me preocupa que me haga retroceder y a pesar de que es efectivo yo me estoy montando paz mental así que cada vez me va a quitar menos. Yo creo que va suficiente. Sí que contra Guiarrados debería derrotarlo no lo derrota así que digo vale, no hay ningún problema aprovecho que se va a curar para meterme otro paz mental y ahora sí debería tumbar al equipo. Aquí es donde me la jugué a muerte porque no me llegaba el dinero para rayo hielo y Ventisca te lo regalan a la mansión Pokémon así que digo ¿sabes lo que te digo? Me la juego con Ventisca me la juego que para eso estamos en Navidad. Ventisca me hace poder pasado no debería derrotarme efectivamente se suben las estadísticas yo estoy a más 3 de ataque especial pero él ahora está a más 1 pero es creo que por 4 la debilidad o por 2 o por 4 uno de los dos no debe ser problema exactamente eliminado y Ventisca acertado 70% acerta Ventisca y no granizo en esta generación no aumenta la probabilidad eso es a partir de la cuarta Ventisca otra vez contra Dragonite acertamos y Dragonite cae encima con un crítico pero os digo ya por 4 y con ataque especial y este Dragonite no iba a sobrevivir para absolutamente nada tercer Ventisca tercer Ventisca que acierta el juego me está pidiendo perdón por todos los críticos de antes y creo que contra el último Dragonite el Dragonair no sé si me la juego me la juego 4 Ventiscas seguidas acertando lo cual está genial de todas maneras los Dragonair esos caen en psíquico también cuando tienes 3 pan mentales así que no hay problema nos enfrentamos por primera vez contra Karster número 8 vamos a ver qué tal va este combate ahí tenéis el primer intento en el nivel o sea el tercer intento técnicamente al nivel 55 sigue contra Peugeot podría haberle hecho Peugeot contra Pidgeot podría haberle hecho el Ventisca pero algo dentro de mí me decía que no me lo jugara me ha quitado relativamente poco está muy bien saber que me va a quitar relativamente poco recuerda que tiene Atacarena que es un arroyo Arcanine vale aquí es donde yo pensé voy a montarme los pan mentales vale me va a hacer velocidad extrema o sofoco cualquier cosa o lanzallamas mientras que no me queme no debería haber problema crítico han vuelto los críticos y velocidad extrema y lo que fue un sueño se eliminó de golpe agraciadamente en el instante siguiente Lorey siguió sin hacer crítico así que todo bien volví directamente y digo aquí no me la juego loco directamente en el cuarto intento a nivel 55 con la Valla Zidra se queda con un toque y digo vale paz mentales voy a aprovechar para montar paz mentales me está quitando tan poco mientras que no me haga Atacarena todo bien porque incluso me da igual si hace danzapluma así que va ahí va el primero otro Ventisca fallamos y digo uff uff vale ha caído espérate es que estoy leyendo mis estoy leyendo mis apuntes vale 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 ahí va la intimidación paz mental voy a montarme ese segundo si no me equivoco porque he aumentado los otros uno más contra vale claro surf hacerle surf al Arcanine uff pero es que nos deja con muy poca vida para el resto del combate muy poca vida vale vale ahí va el Blastoise le voy a tener que hacer me imagino que psíquico claro no creo que lo vaya a derrotar la mitad hidrobomba falla hidrobomba falla vale 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 se cura se quita de rango perfecto vale 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 perdona es que estoy es que no me ocurre de este combate nada y mira que lo grabé ayer aquí pensando y digo tío que hago que lo mejor que le puedo hacer técnicamente es ventisca pero es que puede fallar digo ay falla utiliza reflejo que me da igual y vuelve a fallar tío que es 70% y lo aguanta y digo vale uno más lo acierta vale cual es el problema queda executor y ese ventisca hacía falta para executor que le hacemos a executor el raido me da totalmente igual porque le hago surf y lo elimino hay que hacerle surf a executor es lo único es lo único que puede ser nivel 60 lulu vale executor a ver psíquico es que es lo único que le puedo hacer que le va a quitar más la mitad y bomba huevo y su crítico yo no sé o sea por mi salud mental voy a asumir que ese crítico no me hubiera derrotado o sea que ese ataque me hubiera derrotado sin crítico quinto intento vuelvo y aquí tengo una estrategia nueva paz mental contra Pidgeot y jugármela contra Pidgeot jugármela de hecho eso va a ser el nombre cuando juego Pidgeot va a ser Pidgeot me la juego me la juego me la juego si me hace atacar arena pues me hace atacar arena y ya está no me lo hizo en 3 y digo ¿sabes lo que te digo? consigo debería ser suficiente para derrotar al Pidgeot con 3 ataques así que perfecto a tomar por saco el Pidgeot ahí va fuera Arcanine todo bien vamos a ver Surf contra Arcanine velocidad extrema me da bastante igual ahí va el Surf vale derrotamos a Arcanine perfecto ahora esto pinta mucho mejor aquí es donde viene que os dije antes acordaros de Danza Lluvia de Blastoise ¿por qué? ya lo verás aguanta le baja la defensa especial activa Danza Lluvia ¿cuál es el único Pokémon que me preocupaba del equipo porque no tenía nada que hacer en contra? el Alakazam tengo subido el ataque especial y la lluvia lo aumenta en un 50% extra me viene genial que haya hecho Danza Lluvia inmediatamente Surf incluso con la defensa de Alakazam es suficiente para tumbarlo qué pedazo de estrategia sale Raidon es por 4 al agua no me preocupa en absoluto y con la lluvia y tal de nuevo ha tenido que capturar otro porque se está muerto en la torre de la banda ya ha fallecido en el acto fuera y por último executor solo hay que aceptarle con ventisca hay que dejarlo a la primera edad y yo no creo que lo vaya a aguantar a la primera edad exactamente cae qué guapo qué liga más chula qué guapada de combate me ha encantado me ha encantado me ha encantado pero bueno ahora lo hablaremos en los pensamientos finales guau guau lo de Loreley guau lo de Loreley de verdad no puedo expresar sin exagerar lo frustrante que fue eso guau guau en fin vamos a ver cuánto tardó al 55 porque recordar que está en contra de Mewtwo que ahora lo hablaremos tardó 4 horas y 13 minutos vamos a pasar los pensamientos finales Mew sinceramente ha roto expectativas qué puedo decir de este Pokémon malo nada desde luego sus stats balanceados han sido increíbles haciendo que este reto se sintiera fluido en casi todos los momentos voy a repetirlo a pesar de haberlo dicho antes sé que hay mil maneras de hacerlo distinto no me cabe ninguna duda de que hay partes en que se podría haber optimizado mejor con tal ataque con este objeto con lo otro soy consciente de ello pero cuando me das un Pokémon que lo aprende todo sus posibilidades son prácticamente infinitas por lo que es difícil atinar con una estrategia que le va a gustar a todo el mundo de verdad creo que dado todas estas circunstancias he llevado el reto bastante bien escribí estos pensamientos justo después de grabar la liga y os digo una cosa jamás un juego me ha dado tantísima ansiedad como acababa de darme hacer la liga los críticos de Loreley eran surrealistas es que no terminaba de creérmelo que uno tras otro tras otro eran críticos yo estaba con ganas desesperadas incluso de llorar de la desesperación tan brutal porque cuando sabes que puedes avanzar sabes que si no te hacen un crítico que es una cosa excepcional es una situación que te dices bueno me ha hecho crítico pues ya está no pasa nada pero cuando parece que un crítico te tiene que caer sí o sí y es mentira es que no te tiene que caer sí o sí es desesperante de verdad que digo es puramente desesperante y bueno el juego ya terminó de vacilarme con los combates de caster que también había críticos por medio siempre que es que los críticos no veas el pobre Mew la mala suerte que ha tenido de verdad si el juego no me hacía otro crítico no se quedaba a gusto en fin Mew al 55 con 4 horas y 13 minutos sinceramente lo voy a poner por encima de Mewtwo vamos a pensar detenidamente en los números Mew no aprendía nada útil contra Brock al principio resultando en una pérdida que considero bastante injusta de tiempo tiene objetivamente peores stats que Mewtwo y encima ha tenido una mala suerte brutal dale confusión al principio como tiene Mewtwo y Mew hubiera hecho sub 4 horas sin lugar a duda es un Pokémon increíble que merece llevarse el primer lugar entre los legendarios pero claro sí que sin llegar a los pies a Abra y sobre todo ahora más que sé que le puedo poner los 3 puños elementales y psíquicos desde el principio pero eso es un cuento para otro día espero que os haya gustado el vídeo feliz navidad para todos voy a despedirme aquí pero recordar que después de esto voy a hablar un poco de todos los Pokémon que he hecho este año así que si os interesa que os cuente un poco más de mis pensamientos un poquito más libre no va a ir scripteado digamos mis pensamientos más abiertos cerca retrospectivamente de cada Pokémon pues ahí lo tenéis y si no pues nos vamos nos vamos y si no pues nos vemos en el siguiente vídeo vale como dije antes esto va a ir todo sin scripteado es simplemente dando mis pensamientos quería revisar un poco los Pokémon que hemos visto durante este año vale entonces empezando por el primero Abra que queréis que os diga Abra fue increíble sobre todo sabiendo ahora lo que puede aprender que puede tener psíquico desde el principio con los tres puños elementales Abra me gustaría mucho revisarlo en un momento porque yo creo que podemos superar las cuatro horas y dos minutos fue una absoluta locura de las que más sorpresas me he llevado de todo el año de nuevo hay cosas mira hablando de Gastie concretamente que lo tengo aquí que mira me he puesto esto para que pueda decir con las cosas si consigo darle bien claro nada no no se controla el volumen ahí Gastie por ejemplo es un Pokémon que creo que tiene potencial para hacer mucho mejor de nuevo con lo que hemos aprendido de que ahora por movimiento huevo pueden aprender MTs de los padres que tengan o sea lo voy a explicar rápidamente para los que no lo entiendan en el caso de Abra por ejemplo o de nuevo lo he pintado con la oreja Abra Abra aprende por MT psíquico entonces si el papá Abra tiene los tres puños elementales o digamos que el padre es un un Himon-chan con los tres puños elementales y la madre es un cadabra con psíquico aprendido el hijo puede tener los tres puños elementales y psíquico ¿por qué? porque psíquico Abra lo aprende por MT entonces lo puede heredar entonces esto cambia muchísimo las cosas porque por ejemplo Gasly Gasly aprende bola sombra por MT así que técnicamente podemos hacer que la mamá de Gasly tenga también bola sombra y pueda tenerlo por huevo os lo digo entrando al año nuevo esto va a revolucionar porque pensar una cosa podemos tener cosas como corpulencia no sé ni por qué estoy intentando hacer esto corpulencia o paz mental ahí tenéis estas dos cosas van a cambiar el juego increíblemente lo mismo digo bueno Tentacle en cambio Tentacle si fue una excepción yo me esperaba mucho más de Tentacle me esperaba que iba a ser mucho mejor de lo que fue las cosas como son sobre todo teniendo en cuenta es que Lorelei es que paraliza demasiado Misigno no creo que podamos hacer prácticamente nada el pobre de Misigno con esos ataques estaba nulo y no quiero ni empezar a pensar en Paras que sí que le vamos a enseñar Gigadena al principio pero fíjate Paras es de los Pokémon que no creo que se beneficiaría de aprender las MT así de manera rápida porque Paras estaba maldita desde el principio a tomar por saco entonces yo creo que Abra definitivamente podría mejorar Ghastly definitivamente podría mejorar Tentacle ¿Puede que mejore? voy a hacer así los que pueden y estos dos nada Vaporeon Vaporeon Blanco creo que hombre podría prender por ejemplo Rayo Hielo desde el principio entonces es posible que podría mejorar Vidril no creo que pueda mejorar por mucho no espérate espérate que Vidril aprende Danza Espada por MT por MT o por Tutor depende de ah no espérate Danza Espada no es MT es verdad es corpulencia lo que es MT no me acuerdo ahora mismo si Vidril aprende corpulencia por lo que Vidril puede que mejore pero lo más seguro es que no pueda después tenemos a Sizer que vamos a ver por MT golpe aéreo podría aprender tempranito me estoy tirando de pensamiento de memoria uy pues no lo sé es otro que Sizer creo creo que no Kangashkan retroceso desde el primer momento podría venir muy bien pero de nuevo no lo sé y lo mismo pasa yo creo que Pinsing no puede mejorar aprende de MT no me acuerdo si aprende corpulencia puede si no yo creo que no Mewtwo no no Mewtwo no Mewtwo no puede mejorar con la mejora por el tema de que con el tema de que es no puede no puede tener crías y Mewtwo no puede y Mewtwo no puede fíjate que curioso que lo de que puede aprender MT solo le van a beneficiar a estos a estos no les beneficia lo de la MT que curioso de todas maneras en cuanto a mejorar tiempo Mewtwo hizo muy bien Mewtwo no creo que se pueda cambiar en absoluto me sorprendió mucho lo de Pinsing que quedara por debajo de Sizer por tanto Sizer hizo muy bien las cosas como son a mi Sizer me gustó muchísimo Kangashkan fue bastante meh Bidrill que decepción que decepción más grande fue Bidrill de verdad me esperaba muchísimo mejor de Bidrill muchísimo mejor y Vaporeon me esperaba mucho más de Vaporeon me esperaba muchísimo más de Vaporeon Paras ya lo he dicho antes para el pobre estado maldito mi signo nada y Tentacool también he de decir que me esperaba más de Tentacool y me decepcionó bastante aquí está la lista de los de Kanto no está Mew porque literalmente no eso lo estoy editando esto lo estoy grabando antes de meter la categoría de Mew pero ya sabéis que Mew va a ir encima de Mewtwo lo habréis visto hace unos momentos y probablemente va a ir naranja con Abra realmente así que habiendo hablado de eso vamos a pasar a Joven aquí lo tenemos los de Joven vale aquí sí tenemos mucho más de lo que hablar vamos a ver en primer lugar Meditite ¿puede beneficiarse de los movimientos huevos? sin lugar a duda porque puede aprender psíquico imagínate tener psíquico desde el primer momento Meditite sin lugar a duda podría ser mejorado Anoriz Anoriz aprendía por huevo danza espada sinceramente no creo no creo que pueda mejorar porque por MT no creo recordar que había nada que se pudiera beneficiar demasiado Spoink sin lugar a duda metiéndole premonición por huevo y psíquico Spoink hubiera hecho mucho más rápido yo creo que hubiera hecho mejor que Anoriz casi seguro Zigzagoon por MT Zigzagoon estaba buceado por el tema de tambor sobre todo pero por MT hombre retroceso lo podría tener desde principio el juego yo voy a decir que sí más que nada porque yo creo que Zigzagoon simplemente por mi experiencia yo creo que lo podría hacer mucho mejor Trico Trico estaba muy muy mal desde principio que sí que voy a aprender Gigadenaba por MT desde chiquitito que contra Petra podría ayudar pero voy a poner un puede ese es el primero que digo que puede a ver Barwatch podría aprender Terremoto desde el primer momento yo voy a poner que sí yo creo que Barwatch sí podría mejorar Ralts segurísimo porque va a aprender psíquico desde principio Lotat hace más de un año ya que hice Lotat uff qué complicado porque surf técnicamente no es una MT es una MO así que surf me imagino que no lo puede no lo puede heredar pero danza lluvia por ejemplo sí y rayo hielo también hidropulso lo podría aprender venga vamos a poner que sí vamos a poner que Lotat sí lo podría mejorar Puchillena qué difícil Puchillena es que claro Puchillena al final es que tiró de retroceso por el mero hecho de capaz de poner de retroceso es que voy a poner puede por el mero hecho de que tenga retroceso que puede Seedot a ver le podríamos poner día soleado y rayo solar del principio yo voy a decir que Seedot sí se podría mejorar pero no a ver tanto Lotat como Seedot van a mejorar simplemente porque tengo más experiencia jugando lo hice al principio yo estaba todavía haciendo rutas que no tendría que hacerme el mero hecho de que ahora sé entre muchísimas comillas espirrunearme el juego yo creo que lo podría mejorar pero está ahí ahí la cosa Slakoth no creo yo voy a decir que no creo que lo pueda mejorar y FIBA sí sin lugar a duda porque podría aprender rayo y hielo desde el principio y danza yupia y hidropulso sí 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 sin lugar a duda es que mira esto 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 es lo que esto de que voy a aprender cosas por huevo abre una caja que nunca hemos considerado antes que es hidropulso hidropulso por el mero hecho de que lo da galano entonces es un ataque que suelo tener más que abandonado pero claro ahora que todos los Pokémon de agua lo pueden tener potencialmente por huevo desde el principio es un ataque de 60 de potencia de tipo agua que tiene 10% de confundir que con Stab se quedan 90 de potencia que pueden tener inmediatamente desde el principio anulando por completo a Petra es que lo del movimiento huevo va a ser lo que este año vamos a ver unos retos interesantísimos interesantísimos lo mismo digo de Goribes claro que puede mejorar ¿por qué? porque puede aprender hidropulso desde el principio Marston más de lo mismo terremoto hidropulso desde el principio una auténtica locura Blaziken pues aquí es donde yo dudo porque vale sí puede aprender lanzallamas pero realmente viene tan bien lanzallamas del principio es que aquí voy a poner un puede Gardevoir psíquico del principio absolutamente incluido Metagross no puede tener hijos porque no tiene género así que nada uuuh Zangus uuuh mi amiguito Zangus uuuh a ver por huevo mira ¿sabes lo que te digo? lo voy a buscar aquí en directo en mi pantalla que tengo aquí la pantalla a la derecha abierta voy a buscar los ataques a lo mejor lo pongo en pantalla Zangus por cierto si quieres ver directos un momento eso es básicamente lo que hago los directos es un poquito más de chill para que veáis un poco de las tonterías que yo miro vamos a ver ¿qué aprende por MT? en la tercera generación tenemos cosas que me salten así de inmediato hidropulso que le podría venir claro por huevo aprendí a movimiento sísmico contra ataque y por nivel es que no me acuerdo si tuvo problemas Zangus porque también fue hace mucho tiempo lo más seguro es que aprende danza espada al 10 lo más seguro es que tuvo problemas contra contra Petra pero es que aprende rayo hielo claro a ver espérate su ataque especial 60 no está nada mal demolición loco por huevo y bola sombra y rayo gigadrenado danza lluvia día soleado rayo hielo rayo solar escúchame y yo Zangus es una locura de Pokémon vale ¿dónde está el OBS? lo voy a ver otra vez a ver Zangus yo voy a decir que sí fíjate de lo que estamos hablando que creo que puede mejorar Absol es otro que tengo que buscar porque no me acuerdo vamos a mirarlo Absol vamos a ver movimientos por MT en tercera generación tenemos un montón rayo hielo danza lluvia rayo bola sombra pero claro Absol era físico más que 130 físico pero 75 ataque especial que no está nada mal a ver se puede tirar pero claro es que aprendiendo bolas sombras del principio es que es que cambia el juego es que te cambia el juego y retroceso del principio espérate voy a hacer un poquito mejor Absol sin lugar a dudas Chimeco ¿puedo aprender sí del principio? añádelo Maguile espérate Maguile es el gracioso que no puede aprender ninguno hasta que el tipo hacer ¿no? a ver espérate Maguile huevo no vamos ¿dónde están aquí los movimientos huevo los MT no probablemente no lo voy a poner en pantalla ya lo voy a ir diciendo a ver demolición por ejemplo lo puede aprender por huevo y de acero aprende hermano no aprende ningún ataque de acero es que tío ¿pero qué le pasa a este Pokémon? ponle cola de acero tío o algo venga demolición el menos hecho aprender demolición le va a ayudar contra Petra así que es que de nuevo es que todos esos van a poder mejorar Cashform en cambio pues no creo bueno espérate espérate cashform puede aprender rayo y todo lo demás cast es que tened cuenta que hace 7-8 meses que yo no hago esto pobre MT tercera generación claro rayo hielo rayo lanzallamas bola sombra buah es que todos estos Pokémon de pronto van a estar que Cleon hace lo mismo vale Volbeat ese sí lo tengo que buscar Volbeat vamos a ver el pobre de Volbeat MO tercera generación tenemos que me destaque gigadernado danzalluvia día soleado rayo solar rayo bola sombra demolición hidropulso a ver es que el problema lo iba a tener contra Marcial lo iba a tener sí o sí hombre supongo que le podrías poner por ejemplo golpe aéreo demolición e hidropulso hidropulso para Petra demolición o sea perdona golpe aéreo para Marcial y demolición para Magneton ojo es que esto va a ayudar contra el Magneton es que esto va a ser increíble ojo y que ganas tengo del año nuevo de empezar a hacer Pokémon nuevos save light vamos a echarle un vistazo save light pero vaya aprendiendo bola sombra al principio sableye vamos a ver tercera generación termohidropulso facilitando a Petra psíquico sin lugar a dudas save light mejora ¿sabes lo que te digo? yo creo que todos estos todos podrían mejorar tiempo el que no sé es como haría con Shedinja vamos a ver Shedinja si me va a requerir que me siente y lo piense un poco vamos a ver por MT interesante tenemos excavar bola sombra claro es que el problema con Shedinja fue que tenemos que subir un montón de niveles para tener bola sombra gigadrenado pero claro con danza espada que lo tendremos desde el principio y bola sombra pero claro habría que tener suerte con Petra de utilizar una danza espada y que utilizara rizo de fence algo de eso y a partir de ese momento tirar de bola sombra aunque bueno espérate bola sombra ¿cuánto daño tenía bola sombra? 80 y excavar tiene en esta generación segunda y tercera tiene 60 por 2 120 técnicamente excavar sería mejor que hacer bola sombra pero bola sombra tiene stab o sea son 80 de 40 120 quita lo mismo quita lo mismo sí qué locura qué locura pero vaya el mero hecho de que lo pueda aprender lo mejora y por desgracia todo esto se ve nulificados porque claro a esto no nos afecta el cambio y Latias para los que no lo sepáis Latias va a mejorar entre comillas barra empeorar porque este lo hice especial con Carster Car ster lo hicimos con la bola esa suya cómo se llama la espérate Latias la bola y cómo se llama el objeto ese tío me ha ido la cabeza estoy escuchando la música de Sonic de fondo eso es todo guapo la bola no me voy a acordar la vida en la vida me voy a acordar me lo he dicho hermano cómo se llama objeto de Latias Rocío Bonda ahí está la cosa que Rocío Bonda le subió el ataque y la defensa especial un 50% es una auténtica locura creo que Latias probablemente hará parecido a Latias puede que un pelín peor así que Latias lo tengo que rehacer en algún momento vale habiendo dicho quién creo que puede mejorar y empeorar voy a revisar un poco los Pokémon en sí vamos a ver vamos a empezar por Meitite me lo esperaba me lo esperaba mejor la verdad me lo esperaba mejor Anoriz hizo mejor de lo que pensé de hecho mira si yo creo que podía haber hecho si yo creía que iba a hacer mejor es un menos si han hecho mejor de lo que pensaba es un más y si es más o menos lo que me esperaba es un círculo Spoink lo hizo mejor de lo que yo me esperaba Zigzag lo hizo mucho mejor de lo que esperaba me esperaba más de Trico Barboach me resultó muy curioso Ralts más o menos lo que me esperaba Lotad voy a decir que me lo esperaba más difícil vamos a ver Puchillena yo me lo esperaba mejor un signo negativo ahí Sidot me costó mucho me costó mucho pero no yo esperaba que me iba a costar un circulito guapo Slakoth hizo peor peor de lo que pensaba sinceramente y Fibas hizo peor de lo que me esperaba por el final es una pena pero es lo que es Goribes hizo mucho mejor de lo que me que se me ha ido la flaca Goribes hizo mucho mejor de lo que me esperaba Marschomp hizo más o menos lo que eso e incluso me atrevería a decir que menos de lo que me esperaba Zangus fue increíble no me esperaba que Zangus fuera a reventar tanto Absol hizo también muy bien no me lo esperaba Chimeco no me lo esperaba para nada también Maguire hizo fatal Casform hizo mucho mejor de lo que me esperaba Kecleon fue más o menos Volbeat fue mucho peor de lo que pensaba vamos a ver Sableye Sableye me lo esperaba mucho mejor Tropius más o menos lo que me esperaba Seba Hyper hizo peor de lo que me esperaba Spinda hizo mucho peor de lo que me esperaba y Shedinja hizo mejor de lo que me esperaba grandísimo Shedinja que pedazo de Pokémon me encantó usar Shedinja de verdad después Deoxys si no has visto la segunda parte de Deoxys que lo hice en directo y lo subí por favor ir a verlo no os vais a creer esto ¿vale? espérate lo quiero hacer mejor esto fue una locura verlo en directo por favor si no lo has visto ve a verlo porque te va a encantar Deoxys increíble pero me lo esperaba Hirachis hizo muchísimo mejor de lo que me esperaba Regiace mucho mejor de lo que me esperaba Regirock mejor de lo que me esperaba Latios mucho peor de lo que me esperaba RegiSteel mucho peor de lo que me esperaba y Latios no puede decir nada porque no lo hicimos así que ahí tenéis un poquito de recapitulación de bueno son de todos los Pokémon sé que no han sido de todo el año porque técnicamente está en 4 o 5 que hice el año anterior pero digamos que es el primer año completo tenéis ahí mis pensamientos un poco finales finales acerca de todo lo que hemos visto y nada recordaros que en estos días voy a estar haciendo directos así que si te interesa eso échale un ojo al canal será aquí en YouTube y nada si no nos vemos felices fiestas feliz año nuevo un abrazo a todos y de nuevo muchas gracias